Sí, bueno. ¿Me escucha? Así es, lo estoy escuchando. ¿Quién es usted y qué es lo que anda buscando aquí? Mire, mire, escúchame, escúchame. En nuestro sistema usted tiene varios reportes de que se la pasa molestando a la chica, pidiendo la información y luego no hace el servicio. Dígame cómo quiere que nosotros procedamos con este pedo, por las huevas o por las malas. Pero es que yo no entiendo. Yo ya le pagué a un señor que dice que es el patrón de ahí, de todas esas páginas. Yo ya le pagué ayer. Mire, 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 escúchame. ¿Cómo está eso que usted me está cobrando todavía? Mire, mire, mire. Acá su multa está registrada que usted no ha hecho el pago. Debe hacer el pago para que esto quede en paz. Pero sí, pero le dije ya que ya le pagué a un señor este que me habló en la mañana y pues yo la verdad pues me asusté porque dijo que tenía sicarios aquí rodeados en mi casa y que me iba a matar y por eso yo le pagué, la verdad. Pues yo ya pagué, señora. Yo no sé usted quién sea, pero yo ya pagué el dinero. Mire, escúchame, 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 jefe, acaso yo. Usted no ha pagado ninguna multa. Pero cómo? Dígame cuánto usted tiene? ¿Cómo que no pagué? Si se le pagué, le digo que le pagué al otro señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted de dónde salió? Dígame cuánto tiene ahorita mismo para que este pedo quede en paz. Pero cómo? Usted de todos modos quiere dinero a pesar de que ya pagué. Usted quiere también dinero. Yo no sé dónde salió. Escúchame. Lo escucho, señor, pero entienda que yo ya pagué. Mire, 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 mire. Escúchame, escúchame, esto acá no es un no es un puto relajo, ok? Que haga el pago y esto acaba por las buenas. Pero es que yo no estoy bromeando, señor. Ayer yo yo en la mañana yo en la mañana pagué. Le hice una pregunta. Dígame cuánto tiene ahorita mismo. Pero es que cómo que voy a decirle cuánto tengo? No le estoy diciendo que ayer pagué y usted no sé de dónde salió. Escúchame, pero si quiere que esto quede en paz, le pagaron una multa de ocho mil y tiene mi palabra de que esto va a acabar en paz y tranquilo. Ok, como entonces el dinero que pagué, que mire, mire, escúchame, le estoy brindando la protección de mi equipo a sobre sobre usted, pero es para que a usted no le pase nada. Le estoy diciendo que debe pagar la multa para que esto quede en paz. Usted decide si quiere que mande por usted y su familia. Usted dígame nomás. No, pero oiga, pero es que por eso le dije yo al otro señor que yo no quería problemas y yo le pagué el dinero. Por eso le dije problemas. Yo no quiero, pero yo ando aquí de turista. Nada más. Yo vine aquí un papis negocio. Nada más. Yo me regreso ya a los Estados Unidos. Ha pasado mañana. Yo no sabía que esos problemas iban a meter. Yo me metí ahí a las páginas, ahí a buscar muchachas y de repente me entraron un montón de llamadas de gente amenazándome ahí. Y dije, no, pues oiga, pero van a multar nomás por chatear con las muchachas. Eso no está bien. Pues uno se mete ahí a preguntar precios, no? Escúchame. ¿Por qué me están multando? Escúchame, escúchame, escúchame. Le doy mi palabra de hombre que si es el pago, este pedo muere. Ok, cómo, cómo? Pero entonces el dinero que pagué, qué? Olvídese de ese tema. Usted, el problema es el pedo que lo tiene acá con nosotros. ¿Cómo que me voy a olvidarse? Ya pagué ahora. O sea, o sea, que también usted quiere que le dé dinero. Escúchame, escúchame. Usted va a hacer el pago, sí o qué? Usted dígame. No, ay, perdón, es que me entró otro mensaje aquí. El mismo señor que le di el dinero que ahora me está diciendo que quiere dinero por sacarme del sistema. Bueno, yo no voy a pagar más. Escúchame. Sí, lo estoy escuchando, pero oigan, entiéndame que... Pague la multa y esto quede en paz. Le he repetido, ok? Se me está acabando la paciencia con usted, señor. Me está testeando el señor ese y le conteste la llamada. Me está llamando. Bloquélo ahorita mismo y respóndame a mí. Usted me va a pagar la multa a mí, ok? Que eso no es justo. Es que al señor le di 10 mil pesos. Le di 10 mil pesos en la mañana. Mire, mire, escúchame, escúchame. Usted va a hacer este último pago de 8 mil y esto acaba en paz. Yo le voy a dar instrucciones a ellos para que lo dejen en paz, ok? Le estoy mandando un mensaje. Le estoy hablando con usted. Mire, mire, no tiene que escribirle nada. Le di la orden de que lo bloqueara, ok? No, le estoy diciendo que... ¿Cómo se llama usted? Mire, mire, mire. ¿Usted se hace el pendejo o qué? Es que le estoy mandando un mensaje que le estoy diciendo que estoy hablando con usted y me está diciendo que no dieron la orden a ningún sicario de que me molestara, que tengo que comunicarme con él porque quiere hablar que por el sistema que le tengo que pagar. Mire, mire, le acabo de informar que le dije que lo bloqueara. No tiene que responderle ninguna pregunta a ellos, ok? Le estoy diciendo que estoy hablando con usted, pero me está diciendo que lo tengo que bloquear, que no tengo que hablar con nadie más que con él, que con él tengo que arreglarme. ¿Cómo usted dice que me estoy medio confundido? Mire, mire, mire. Mándeme un cálculo de su número, de que le esté escribiendo, ok? Que quiere entrar a la llamada porque dice que él nunca le ordenó a ningún sicario que me molestara, que él no más el patrón y que él no tiene patrón. ¿Cómo me está diciendo? Envíeme su número ahorita mismo, ok, sin colgar la llamada. No, no, pues estoy bien asustado, es que tengo que comunicarme nada más con él. Me dijo que lo agregara a la llamada, que usted no lo conoce y que le tengo que pagar a él. Mire, oiga, no, ¿qué está pasando? Es que aquí está otra persona que también quiere que le pague. Pues yo ya le di 10 mil pesos a usted en la mañana. ¿Ahora qué quieren cobrarme? No entiendo. Bueno, aquí le está hablando del sicario del patrón, del señor Anselmo. A ver, compa, ¿por qué está desobedeciendo las órdenes que le dimos? A ver, dígame. Pues sí, pero oiga, señor, discúlpeme, pero es que este señor me habló y me dice que él es el patrón y de todo ahí, de las casas de citas ahí, de la escoca y de mil eróticos y todo eso. Y que tengo que pagarle 8 mil pesos. Pero yo a usted ya le di 10 mil pesos en la mañana. ¿Cómo está eso? ¿Ahora quieren más dinero? Dígame, hable, hable. Dígame, dígame, ¿cómo le hacemos? Le estoy diciendo el pana que tiene que pagar la multa. La multa ya se la cobramos nosotros en la mañana, compa. Pues mire, compa, me voy a comunicar con usted, ¿ok? No, usted váyase, sálgase de la llamada. Aquí yo voy a arreglar estos asuntos con el caballero. Váyase, ándele. Váyase a lavar mi camioneta. Hágale, hágale. Ándele, pues, sáquese chingada de madre. A ver, nos vamos a quedar aquí, caballero, usted y yo, porque... Tremendo mariconazo. Bueno. ¿Qué pasó? A ver, dígame, ¿por qué anda usted metiéndose con mis clientes? Mamagüebaso del diablo. Te lo digo, ¿qué es lo que? Hijo de perra. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya deja la palomería, mijo. ¿Cómo vamos a hacerle? A ver, dígame. No, si usted me da lo mío y yo lo subíte en banda, le voy a que le siga sacando. Coronemos los dos. Y va a pedir otros 10 mil. Que le dé 5 mil a usted y 5 mil a mí. ¿Qué le parece? Ya para que no se vaya con las manos vacías, mijo. Pues está todo por lo que vamos a hacer, entonces. Anda, man, en el mismo museo. Vamos a bregarlo, mijo. Vamos a meter mano. Entonces, ¿qué lo que...? Vamos a... ¿Qué mando la cuento, qué? Mira, para que no me quiera jugar, chueco. A mí no me gusta eso. Ya, tranquilo. Vamos a hablar los dos con él en línea. Este, ¿usted tiene cuenta de Estados Unidos para que le transfiera para más rápido? Yo tengo paypal, paypal, yo tengo. Ah, por paypal. Para darle la orden de que en línea nos va a hacer los movimientos. La mitad usted. Ok. Y la mitad a mí. Escucha. Así para que cada quien reciba lo suyo. Eh, él me está llamando ahora. Si tú quieres, mételo, voy a llamarla para hablarle. Ajá. ¿Lo mételo a llamar? Mételo. De una. Tres jefes ya. Sí, tú vas a ser mi sicario. Ok, hágale. Mételo. Ya le estoy llamando. Ok. A ver, mi compa. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, señor. Póngame mucha atención. Lo que le voy a decir. Mire, aquí el caballero, yo lo estaba confundiendo con esos batillos que luego se andan ahí haciendo pasar por nosotros. Pero no, este es uno de mis sicarios más sanguinarios. Le apodamos el Zacatripas. Y usted nos va a hacer un depósito de 10 mil baros, compa. Un depósito aquí a mi sicario, el Zacatripas, de 5 mil baros. Y otra transferencia a mí me va a hacer de 5 mil baros, compa. Dígame si lo va a hacer o manda al Zacatripas ahorita por usted y al Quintiliano. Dígame. Está bien, pero es que también ya, ya espero que ya quede así porque en la mañana yo le pagué a usted 10 mil pesos y ya ahorita ya con esto van a ser 20 mil. ¿Qué valora más, dígame usted? ¿Qué valora más? ¿El dinero o su vida? Dígame. Claro que mi vida, la vida de uno no retoña como chingadas puras en el campo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Zacatripas. Zacatripas. Me va a dejar sin dinero. No, a nosotros eso nos vale, compa. Usted confórmese con su miserable vida que le vamos a perdonar. Zacatripas, contéstame Zacatripas. Dígame, dígame jefe. El vato ya está positivo para hacer eso, Zacatripas. Entonces mira, la gente allá donde está contigo hay que pagarle los de la gasolina que el vato te lo va a mandar por Paypal. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo patrón. Muy bien. A ver, métase al chat. Ya le mandé un número de cuenta de Bancomer. Me va a hacer una transferencia electrónica aquí en línea, no se le ocurra colgar la llamada. Zacatripas, mándale tu Paypal aquí al compa para que ahorita que me haga la transferencia te mande los 5 mil baros para la gente. Para pagarles lo de la gasolina y todo eso. Hágale, hágale compa. Lo voy a hacer así como lo hice, la transferencia de los 10 mil pesos, ¿no? Así mismo, así mismo, hágale, hágale. Aquí en línea no se atreve a colgar la llamada. Zacatripas, Zacatripas, mándale tu Paypal, mijo. No pierdas el tiempo porque yo ando muy ocupado, mijo. Ok, ok. Ahorita le envío la cuenta mejor de banco para hacer el pago más rápido. ¿Qué banco va a hacer, mijo? Espérame, dame un momentico por favor. Bueno, pues apúrale Zacatripas. Banco afirme. Afirme, muy bien. Ya, terminé. Ahorita se le envío. Le transferí 5 mil pesos. Muy bien, nada más eso porque lo demás es falsacatripas. Para que no vayan a arrancarle su cabeza ahorita a mis sicarios. A ver, mándeme un capture rápido de la transferencia que me hizo. Ahorita le envío mi cuenta. ¿El capture? Sí, sí, ahí está el capture, señor. Déjeme ver, cállese. Muy bien. Perfecto. Ya sacó medio cuerpo del problema. Nada más le quiero aclarar una cosa, mire. La señorita esa a la que usted estuvo molestando. Es una de mis muchachas VIP. La señorita Débora. Débora Los Mecos se apellida porque ella es de Venezuela. Entonces, jamás se atreva usted a volver a molestar a mis muchachas. ¿Sí le quedó claro? No, no, yo nomás estoy aquí de paso. Nomás viene aquí unos días, regresa allá a mi país. Yo nomás estuve aquí un tiempo, nada más. Más le vale porque acá el agua corre de otra manera, mijo. A ver, revise si mi sicario, el Sacatripas, ya le mandó su cuenta. Sí, ya le ha enviado la cuenta, pero no me ha llegado el pago. Afirme, dice 41, 30, 91. Dice que es afirme, Sacatripas. Confírmale, mijo, si está bien la cuenta. Sí, está correcta. Ándale, paso. Cállese, cállese. Deje de hablar tanta mierda y haga rápido la transferencia. Pero ya, ya, que así quede, no, por favor. Yo no tengo tanto dinero. Yo estoy aquí nomás de paso. Nosotros ya sabemos, ¿verdad, Sacatripas? Ya sabemos que este señor es un hombre honrado y trabajador, ¿sí o no? Sí, sí, jefe, sí. Explíquele, que ya va a quedar fuera de este asunto. Explíquele, para que esté tranquilo aquí el caballero. No, ya cuando procede el pago ya usted le habló, jefe. No hay más nada que decir. Usted es que tiene las órdenes y si usted habló hay que acatar las órdenes, ¿ok? Así es, así, exactamente, así. Le doy 10 segundos, confa, para que termine de hacerle al Sacatripas su transferencia. Tú le dices la transferencia, ahí está. Se lo checa en línea y me dice si está correcto. A ver, Sacatripas. Dígame. Chequele ahí en el chat y dice que ya le mandó su capture. Mire, este pendejo está burlando de mí, este pendejo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dígame. Un hijo de perro. Le transferí los 10 mil pesos a usted, señor. Y el señor no le di nada. Me pone más nervioso y mejor no le mandé nada. Y se lo mandé a usted. Y se lo mandé a usted. Ah, pues como debe de ser. ¿Usted qué se anda creyendo de estos batillos de República Dominicana? Puro farsante, puro mamahuevazo, hijo de su maldita madre. Usted no les crea nada. ¿Cómo se van a venir de República Dominicana? Remando como los caníbales. A ver, dígame. Te voy a chingar tu madre, hijo de perro. Yo no sé si vienen aquí remando como los caníbales. Que no se vayan a comer las ñungas que hay por aquí. Pues es lo primero que se van a comer estos vatos. No estoy oyendo el acento de tres patines que tiene. Acento bananero. ¿Cómo crees que van a ser del cártel estos babosos? Sí, se ve que el norte también habla español. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Sacatripas. ¿Qué lo que? Sacatripas. Se nos cayó la vuelta, mijo. ¿Dónde tú eres? Yo soy medio dominicano y medio mexicano. Bueno, mi mamá era de... Bueno, es que ya falleció en Gloria Este. Este era de Santiago de los Caballeros. Y mi papá es de Jalisco. Ah, ok. Por eso me sé la vuelta, mijo. Y conozco a muchos mamahuevos de allá. Pero este hijo de su madre ya nos había entregado una feria en la mañana. Pero pues yo creo que de la mañana a estas horas ya le llegó a la vuelta, mijo. Y está raro y me está escribiendo. Pero no lo voy a arrepender. ¿Qué te está diciendo? Ni qué señor, que yo qué, perdóname. No, nomás se está curando con usted, mijo. No, lo bueno es que ya entregó unos cuantos. Pues, mijo, ya. Es lo bueno. ¿Tú dónde estás, mijo? ¿Tú eres de Santiago o de dónde eres? ¿De Palmar? ¿De dónde eres? ¿De Villa González? De la capital. ¿De Santo Domingo? Sí. Ah, dale. ¿Y cómo te está yendo en la vuelta ahorita, mijo? ¿Tú qué estás allá? Ahorita feo, güey. ¿Por qué? ¿Ya cayó mucho a la vuelta o qué? No, no, no. Vatos así que no encuentro bueno. Ya se están poniendo listos, ¿verdad? Igual sí, igual sí. Oh, maldita sea. ¿Dónde estás tirando? México. Nada más para acá, para México. Yo estoy en México, mijo. Ah, ¿para dónde tiras? Ah, yo ahorita estoy tirando para muchos lugares. Para Estados Unidos, para España, para Perú, para Ecuador. Está ido bien, está ido bien. Pues, más o menos. Lo que pasa es que ustedes se están dañando la vuelta, mijo. Ya son con todo respeto, por supuesto, ¿verdad? Zacatripas. Te voy a decir Zacatripas, ¿eh? Así, de cariño. Es que ustedes se están dañando la vuelta, Zacatripas. Ya son muchos ustedes. Demasiados ya. Es un exceso ya, mijo. Sí, sí. ¿Cuánto llevas estafando tú, mijo? Llevo una semana o un mes, o algo así. No, no te creo. No, me estás engañando. A mí no me gusta que me digan mentira. Ya estamos hablando, ¿no? Y en un mes y medio, ¿cuántos vatos has agarrado? No, no me gusta que me digan mentira.